Y bueno, pues aquí tengo a... Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal, si no me conocen, mi nombre es Diana y el día de hoy les traigo un video súper rápido, nada más para mostrarles cómo usar la papa para aclarar la piel y pues vamos a empezar Y pues aquí tengo mi papa y lo único que hay que tratar de hacer es las rodajitas con un cuchillo, si tienen un pelador mejor lo más delgaditas posible para que se puedan amoldar al rostro y no hay que tratar de dejarlo mucho tiempo después de cortarlas, hay que aplicarlas enseguida porque queremos que ese juguito que se ve ahí en la papa, ese juguito que le sale, es lo que va a ayudar a blanquear nuestro rostro entonces, miren, ese juguito que sale ahí, debe de estar fresquecito para ponerlo en la piel Y bueno, ya tengo aquí mis rodajitas de papa, no hay que esperar que pasen mucho después de que las cortamos para que no se oxiden porque luego se ponen como negras y que no estén tan gruesas, que estén delgaditas para que se puedan amoldar bien al rostro Si pueden hacer esto acostado, mejor porque no se vayan a caer y hay que ponerlo así por toda la cara Y pues ya así quedó mi cara llena de papa y por eso les digo que mejor de preferencia acostados porque si no, se siente como, no se caen, pero se siente como si se resbalara entonces para que no pase eso, mejor acostado y hay que dejarlo ahí hasta que se seque de hecho aquí me... ¡ay! ya se ve de hecho aquí me faltó una rodajita por ponerme ahorita me lo voy a poner pero este, dejarlo así hasta que se seque que se sienta sequecito y retiramos y enjuagamos con agua tibia y espero que este video les haya gustado si les gustó no olviden darle un like y suscribirse y nos vemos en otro videito ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!